Demócratas y republicanos, pasando a otros temas, llegaron a un acuerdo para el presupuesto, evitando un nuevo cierre del gobierno. Pese a la solución financiera, quedaron por fuera los Dreamers, quienes una vez más están en el limbo migratorio. La incertidumbre dejó de ser la gran protagonista en el Congreso de Estados Unidos. Demócratas y republicanos llegaron a un acuerdo que por ahora da dos años de estabilidad al gobierno federal, con un aumento de gasto de 300 mil millones de dólares, pero que sigue dejando en el limbo a más de 800 mil Dreamers. Pese a que los partidos lograron una solución para la economía interna, sigue sobre la mesa la problemática migratoria, ya que no se llegó a ningún acuerdo sobre los jóvenes indocumentados que llegaron siendo niños a Estados Unidos y siguen a la espera de una solución a su estatus migratorio. Aunque ese fue el tema que ocasionó el cierre de gobierno por falta de un acuerdo, en esta oportunidad quedó fuera de la agenda mientras avanzaron con las negociaciones.